Y por segundo año consecutivo el tenis español se quedó con la ensaladera que distingue al campeón de la Copa Davis. Hoy la pareja de Fernando Verdasco y Feliciano López aseguró de manera anticipada el título en la final ante la República Checa. Feliciano López y Fernando Verdasco vestidos de rojo y blanco buscaban darle a España su cuarta corona en la Copa Davis. Al frente Rade Stefanek y Tomás Berdich. En el Palau San Jordi de Barcelona ante 16.500 espectadores los checos buscaban una victoria en el partido de dobles que les permitiera seguir vivos en la serie que perdían 2 a 0. Pero en la arena catalana todo se quedó en intenciones pues Verdasco y López acabaron con las posibilidades de Stefanek y Berdich. En dos horas y 46 minutos de partido los marcadores para cerrar el juego 7-6, 7-5 y 6-2. La Armada española mantuvo la corona del tenis mundial pues el año pasado ya vencido a Argentina como visitante. Además los ibéricos también habían levantado la ensaladera de plata en los años 2000 y 2004.